Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias veintidós. Gracias por estar con nosotros en este jueves de cine. Tenemos muchos contenidos en vivo del Festival Internacional de Cine de Morelia, además de muchas otras cosas que vamos a compartir con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Rafa, vamos a tener un programa muy cargadito de información. Así es, mi querida Laura, qué gusto saludarte. Hola, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, en la traducción de lengua de diseña mexicana. Y arrancamos con este homenaje más que merecido. Sobran los homenajes para la gran Margot Glantz, que continúa celebrando sus 90 años ahora en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Esto sucedió el día de ayer, lo estuvimos siguiendo muy de cerca en Noticias veintidós digital, y aquí les tenemos el reporte. Así siempre están en primera persona. La Feria Internacional del Libro de Oaxaca rindió homenaje bajo el título Azúcar Amargo 90 años a la escritora, crítica literaria y académica mexicana Margot Glantz. En una charla virtual dirigida por la ensayista y editora Gabriela Jauregui, la homenajeada hizo un recorrido por su carrera literaria. Considerada una mujer moderna y transgresora, la autora de libros como las genealogías, el rastro, por breve herida y por mirarlo todo nada veía, destacó la importancia de la irrupción de lo femenino en la literatura. Rompiendo cánones, cosa que toda la vida he querido hacer, no lo he hecho de una manera programática, sino que es una cosa natural que surge. No puedo aceptar el cánone, quizás no soporto demasiado la autoridad, y siento que la literatura, tal y como la conocemos, es una literatura profundamente autoritaria. Glantz reconoció que desde los años 70 en muchas cosas fue bastante pionera, desde la literatura fragmentaria, de vanguardia y experimental que ha desafiado los géneros literarios de aún hoy en día, hasta en lo académico como docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Irradiando buen humor y vitalidad, la escritora, premio Cervantes y medalla de bellas artes, expresó la importancia de la literatura en su vida. Creo que esa vitalidad, para mí lo más importante es poderla ejercer en lo que siempre la he ejercido, en la lectura, en la escritura, en la conversación literaria, en el encuentro con otras gentes que permiten una posibilidad de crear cosas nuevas. La charla que concluyó con la participación musical de la banda Azul de Oaxaca, grabada en el Teatro Macedonio Alcalá, se mantiene albergada en las redes sociales del festival. Noticias 22, Omar Vera. Se olvida que se tenía la obsesión de esas cosas. Y no nos salimos de este espacio porque el escritor español Fernando Sabater presentó su reciente publicación durante justamente la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. En este trabajo nuevo que presenta Sabater, titulado por cierto La peor parte, revive la imagen de su compañera de vida, Sara Torres. Sara Torres, más conocida como Pelo Cohete, fue el gran amor de vida de Fernando Sabater, pero no solo fue su compañera de vida por 35 años. Así lo deja ver el filósofo en su libro La peor parte. El libro no trata de mi dolor, yo soy vanidoso como todo el mundo, pero no tanto piense que el universo está pendiente de si estoy triste o estoy alegre. No, el libro trata de ella. Yo quería hacer un libro que de alguna manera recogiese el recuerdo de ella, de tal manera que los lectores la echaran también un poco en falta, como lo he hecho yo. O sea, que mi sueño secreto es que el lector se enamorara un poco de ella como de la bonita. El libro este, la peor parte, es un libro hecho con un desbordamiento de emoción por mi parte, pero que por otra parte tienes que dominar para que la escritura sea una escritura. En fin, tú tienes problemas pero no tienes que causárselos al lector. O sea, el lector no tiene la culpa de que estuviste sufriendo. Fernando Sabater, quien conversó con Rosa Beltrán en el marco de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, reconoció que Sara no era celosa, que su posesión era de otro tipo y que fue muchas veces la que le dio las ideas de sus libros, pero por seguridad desviaba la atención hacia él. Pues yo todavía ahora, con tanto tiempo ya, incluso que ha pasado después de que murió, todavía leo las noticias por el periódico o veo una película y tal, y digo, a ver, ¿qué dices ahora de esto? Porque todavía me parece que las cosas no son reales hasta que las comparto con ella. Y claro, eso, cuando te das cuenta de que lo que da realidad, lo que da espesor a la vida, es la presencia de otra persona, entonces eso ya no es simplemente que estás encapitizando un poco con ella. En poco más de una hora que duró la plática, Fernando Sabater afirmó que la confrontación forma parte de la vida. Reflexionó sobre la libertad y la dependencia que causa el amor y la muerte. El problema es cuando uno se enfrenta a la muerte del otro, del ser amado. O sea, yo, digamos, la muerte mía me ocupa poco porque no creo que no voy a estar allí, como decía Picuro, cuando lo único que puedo decir de la muerte propia es eso, lo que dice Woody Allen, ¿no? Cuando le preguntan a usted qué piensa de la muerte, dice, bueno, no sé, no quisiera estar allí cuando venga. El problema es que el amor no desaparece, desaparece la persona. Yo sigo enamorado de Sara, igual, igual que está siempre. Eso es lo doloroso. Hombre, si a mí, en el momento, cuando esa, la frase, esa del matrimonio, ¿no? Hasta que la muerte no se pare. Bueno, el matrimonio sí, acaba con la muerte porque es una institución humana, y las instituciones humanas no sobreviven a la muerte. Pero el amor no es una institución. El amor sobrevive a la muerte y sobrevive a lo que haga falta. Hasta que yo muera, seguiré enamorado. Noticias 22, Alberto Aranda. Y todo está listo para que arranque la quinta edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea Unipersonal, Cuerpo al Descubierto. Del 30 de octubre al 1 de noviembre, el Teatro Benito Juárez en la Ciudad de México será sede de la quinta edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea Unipersonal, Cuerpo al Descubierto, Miguel Ángel Palmeros. Evento enfocado en reconocer la labor del bailarín como artista individual e incentivar el diálogo entre el solista y el público. Que el público empiece a reconocer a estos artistas, que los vea dentro del festival y si posteriormente los ve dentro de una compañía o en una producción, ya los identifiquen. Después de que el mes de junio pasado el festival tuvo una edición virtual en la que participaron bailarines de Asia, Europa, Norte y Sudamérica. En esta edición presencial, durante tres días se presentarán 15 intérpretes solistas nacionales con distintas corrientes dentro de la danza contemporánea. El día viernes 30 de octubre estarán los jóvenes artistas o artistas emergentes. El sábado 31 de octubre se presentarán solistas con trayectoria, que son bailarines que ya llevan un cierto recorrido en este camino de la danza. Y el domingo 1 de noviembre se van a presentar los creadores consolidados, que son ya maestros con gran nombre, que son reconocidos no solamente a nivel nacional, sino también internacional. De acuerdo a Maribel Mitchell, directora del festival, la danza contemporánea con un intérprete solista es un medio privilegiado para comunicar al público y presentarse de forma física es una experiencia que no se puede suplir por la virtualidad. Bueno, es una emoción infinita, de verdad, porque aunque hemos seguido trabajando por medio de las redes, hemos seguido creando, entrenándonos también, no es lo mismo. No se puede suplir esa presencia del público, el sentir la emoción del público cuando tú estás presentando tu coreografía o estás haciendo tu danza. Entonces, ese intercambio de emociones que hay entre artista y espectador jamás se podrá suplir. Es muy importante para nosotros como para el público en general. Consulte la programación completa a través del portal y redes sociales Festival Cuerpo al Descubierto. Noticias 22, Omar Vera. Y bueno, esto que vamos a ver a continuación es presencial. También estamos en la escena, pero en otro ámbito. Por medio de disciplinas muy diversas en el escenario, ya van a haber máquinas, proyecciones. El Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque invita a una nueva propuesta, una propuesta muy sensorial que ha denominado ensayo escenotécnico sobre el placer. Vamos a ver de qué se trata mejor. En escena no hay actores ni diálogos. Literalmente es el teatro el que cobra vida para reclamar su rol protagónico. Durante cerca de 60 minutos, la única y gran atracción sobre las tablas es una elaborada maquinaria escénica compuesta por pantallas moleculares, cónicas y de retroproyección, giroscopios, pantallas solares, persianas y un diseño sonoro envolvente. Todos estos elementos, puestos al servicio de los sentidos, se trata de una experiencia multimedia fuera de lo convencional. Es Homobox Máquina, propuesta escénica a cargo de las compañías Engranaje Invertebrado y El Rinoceronte Enamorado, que tiene una breve temporada en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. Definida por sus creadores como un ensayo escenotécnico, Homobox Máquina encuentra inspiración en los mecanismos de tramoya empleados para los cambios de escenario y efectos especiales que hacen posible una puesta en escena, la magia del mecanismo teatral. Nacido con el propósito de resaltar el papel de los técnicos tras bambalinas, el proyecto propone al espectador un viaje sensorial alrededor del placer. A partir de la convergencia de múltiples disciplinas técnicas, como el diseño multimedia, sonoro, espacial y de iluminación, los cuales configuran al dialogar entre sí un dispositivo performático que a más de uno dejará anonadado. A lo largo de ocho escenas aparentemente inconexas, la propuesta escénica busca generar relaciones sensoriales con el espectador, al tiempo que traza con su discurso audiovisual un paralelismo entre la mecánica escénica y los mecanismos del placer, como pueden ser el erotismo, la fantasía o la contemplación. Homobox Máquina se presenta de miércoles a domingo en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, con un estricto protocolo sanitario que incluye el uso obligatorio de cubrebocas y un aforo máximo del 30% para permitir la sana distancia. La temporada concluirá el 15 de noviembre, pero antes ofrecerá también dos funciones virtuales los días 6 y 13 de noviembre a la 1 de la tarde, tiempo del centro. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Antes de la pausa queremos enviar un abrazo fraterno a los familiares y amigos del maestro Arturo Rivera, artista plástico, falleció esta mañana a los 75 años de edad. Recordemos que él es egresado, era egresado de la Academia de San Carlos y se especializó en el proceso de serigrafía en la City Little Art School de Londres y a lo largo de su trayectoria defendió la búsqueda creativa a través del dibujo, la gráfica, la pintura, y en 2003 el Museo de Arte de Monterrey lo nombró maestro del arte mexicano del siglo XX. El artista originario de la Ciudad de México logró mostrar su talento en bellas artes. En 2005 ganó el primer lugar en la segunda Bienal de Arte de Beijing, China, con el óleo titulado Llegando a Nueva York. En acuerdo con la familia se hará un homenaje póstumo para reconocer sus aportes, su trayectoria a la plástica nacional, cuando las circunstancias sanitarias lo permitan. De hecho, hace unos instantes que la secretaria Alejandra Frausto estuvo presente en la conferencia del doctor López-Gatell. Se refirió también a esta sensible partida, un referente de la plástica nacional. Vaya pues un recuerdo al maestro Arturo Rivera. Con esto nos vamos a una brevísima pausa. Cada año, a principios del mes de noviembre, comienza la celebración de Todos los Santos, o también conocido como Día de Muertos. Y en Naolinco, Veracruz, las famosas calaveras adornan las calles y casas con sus coloridos trajes y vestidos elaborados a mano. Están en plena producción de Catrín, las podemos ver desde los esqueletos. Como son murales que duran un año, pues quisimos mezclar la tradición del Día de Muertos con la fiesta de moros y cristianos. Día de Muertos en Naolinco, Veracruz. Especial Día de Muertos. Domingo, 16 horas. Por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Sabemos que tu INE es esencial porque es el instrumento más reconocido y confiable para identificarte y el único para votar. Por eso, los módulos del INE ya están abiertos con las medidas sanitarias necesarias para atender todos los trámites. Recuerda que te atenderemos solo con cita programada. Agéndala en INE.mx o en Inetel 800-433-2000, donde además podrás consultar los protocolos de seguridad que deberás respetar para ingresar. Contamos todas, contamos todos, INE. Y a los jóvenes se les está invitando a que se reúnan otra vez con sus raíces, que se enamoren de su pueblo y ellos estaban preparándose para migrar. Y ahora de esta forma ya están viendo nuevos horizontes en su mismo pueblo. Tu cama, tu casa, tu familia, para que nuestros campos vuelvan a ser productivos. México es tu hogar. Hoy tienes más opciones que nunca. Quédate aquí para transformar juntos a México. Gobierno de México. Bueno, como les ofrecimos, tenemos toda la información del Festival Internacional de Cine de Morelia en vivo. Están con nosotros Julio López y Huemansin Rodríguez. Adelante, compañeros, ¿qué nos tienen? Platíquenos. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Los saludamos desde la ciudad de Morelia, Julio López, Huemansin Rodríguez, en esto que es el Festival Internacional de Cine de esta ciudad. En su décima octava ocasión estamos en el Palacio Clavijero. En este lugar, Julio, que es uno de los sitios en donde regularmente hay actividades artísticas culturales. En este momento está, por ejemplo, la Bienal FEMSA y es uno de los puntos de encuentro para mantener sana distancia y ventilación del festival. Sí, así es. Aquí en este momento se está realizando el encuentro de prensa con los realizadores de la película, las realizadoras de la película, sin señas particulares. En un momento va a estar con nosotros también la directora Fernanda Valadez. Así es. Bueno, antes de eso, nos vamos de inmediato a lo que fue la nota de la inauguración. Ayer a las ocho de la noche, cuando estábamos en Noticias 22, estaba ocurriendo la presentación de Amores Perros con Alejandro González Iñárritu aquí, y esto fue lo que ocurrió en la inauguración de este festival. El cine es un arte que necesita dinero, es caro en ocasiones, y a veces muy, muy caro. Y se necesita ese apoyo para no quedar en manos de los mercados internacionales y que haya también una reflexión y un apoyo a esto. Entonces, yo creo que también el concepto de pobreza se tiene que también replantear a otras áreas, no solamente la pobreza económica. La pobreza intelectual, la pobreza cultural, la pobreza espiritual, es el origen de la pobreza económica. Y si no atendemos y enriquecemos esas riquezas de este país, en donde nos encontramos todos, en esos mosaicos, en esos murales que hacían los grandes muralistas mexicanos, donde estábamos retratados todos, con esa fuerza, con esa tradición visual que tenemos, que ahora es el cine, no podemos permitir que haya pobreza cultural, científica, intelectual, espiritual. Tenemos que enriquecer eso, porque eso es lo que va a prevenir la pobreza y la desigualdad. Porque hay muchos ricos muy pobres, pobres intelectualmente, pobres culturalmente, pobres en todos los sentidos, que crean la pobreza económica. Pero no me gusta hablar del cine solamente como si fuese una fuerza económica, que lo es, que le da de comer a decenas de miles de familias, sino que nos da de comer en todos los aspectos. Hay una cantidad de cineastas mexicanos, chicas y chicos, que están haciendo cosas extraordinarias, con una fuerza que jamás soñamos. No podemos desinflar eso. Lo hemos hablado públicamente. Manifiesto mi apoyo a que eso, lo que se tenga que corregir, que se corrija. No tengo toda la información para poder saber que está bien y que está mal, pero sí sé que está bien por los resultados. Y si las cosas hay que corregirlas, se tienen que corregir, pero no destruir. Bueno, ya se los adelantábamos, está con nosotras la directora Fernanda Valadez, cineasta, directora de la película Sin Señas Particulares, que se prefiera como la favorita en esta edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, que tiene un largo recorrido por festivales, se ve interrumpido también por la pandemia, y que cuenta una historia sobre una madre que con los pocos recursos que tiene, va en busca de su hijo desaparecido. Sin señas particulares, sin embargo, muestra una cara diferente justamente de este tema, que son la desaparición forzada. Muy buenas noches, Fernanda. Julio, un placer estar aquí platicando contigo nuevamente. Pues mira, justo lo que queríamos era tomar la perspectiva de las madres de los desaparecidos. Y es de esta manera que contamos en señas particulares. Sí, así es. Pues es una historia que, como ya lo decíamos, empieza en Guanajuato, y digamos que gran parte de ella se desarrolla en la frontera con Estados Unidos. Cuéntanos un poquito de esta historia que tiene que ver también con, pues darle visibilidad a la actividad que hacen las mujeres en respecto a la desaparición forzada. ¿Han tomado un papel preponderante de este fenómeno? Como lo dices, creo que es muy notable en todos estos años que hemos vivido de violencia en México, el papel de los familiares y muy específicamente de las madres en busca de justicia y en busca de mantener la memoria de estos seres queridos. Y creo que se debe a que es muy probablemente el amor más inquebrantable que existe de una madre. Sí, ya te lo decías, es una película femenina porque, bueno, tú eres directora, la co-ionista también es directora, la fotógrafa también es directora, y prácticamente los personajes principales de esa historia son femeninos también. ¿Cambia un poco que haya tantas mujeres detrás de un proyecto como este? Creo que en lo que nos cambia a nosotros es que tuvimos toda la libertad creativa para hacer la película que queríamos hacer. Tengo yo la convicción de que las mujeres cineastas de esta generación tienen una flexibilidad adicional porque han pasado más filtros que los compañeros hombres. Y esta película disfrutó del talento de todas las compañeras que trabajaron, incluyendo por supuesto de la actriz Mercedes Hernández, que es una actriz emocional. Esta película, como ya lo decimos, arranca en Sundance, también estuvo en San Sebastián, si no me equivoco, ha recorrido a varios festivales. ¿Cómo ha recibido por el público en otras partes del mundo? ¿Y qué esperas justamente de esta presentación, de este primer contacto con el público mexicano? Ha sido muy sorprendente, de verdad que esta película que habla de manera muy específica del contexto mexicano ha podido encontrar audiencias más allá de este contexto. Y creo que se debe justo a la figura de la madre, que es una figura que a pesar de las diferencias culturales creo que todos entendemos. Y es así que esta película ha viajado prácticamente por todos los continentes, pero sin duda está hecha para el público mexicano. Y por eso es que tenemos tanta emoción de presentarla hoy en el Festival de Moreno. Fernanda, muchísimas gracias por esta entrevista y muchísimo éxito. Nosotros conoceremos el domingo a los ganadores y seguramente por ahí te encontraremos. Muchísimas gracias, Fernanda. Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, pues ahí lo tienen. Solo recuerden que justamente en un par de horas se van a liberar los visionados. Podrán ver esta película en línea a través de la plataforma del Festival Internacional de Cine de Morelia y a través de Cine Police Click. Tienen que hacer un registro previo, pero la van a poder ver completamente gratuita. Mientras tanto, les presento la siguiente nota que hizo mi compañero Guamansen Rodríguez en torno al 20 aniversario de Amores Perros. Vamos a estar juntos todos en esta aventura durante nueve semanas. Y no solamente eso, eso es un tiempo mínimo a comparación de el tiempo que estaremos juntos en una lata, viajando a lo largo del tiempo en el cine. Entonces decidimos que la película la filmaríamos en septiembre y que estaríamos preparando, ¿no? Y resulta que Brigitte Brog ya tenía el compromiso de irse a hacer Moulin Rouge, película por la que se ganó el Oscar. Rodrigo por la Escuela de los Niños tenía que irse en junio a vivir a Los Ángeles. Y Gael, en aquel entonces, estaba estudiando teatro en Londres. Le dijimos que, bueno, que nosotros podríamos empezar, que nada más perdería un mes de clases. Entonces nos dijo que no, que no podía perder un mes de clases. Una película tan compleja de preparar, ¿me entiendes? Dicen tres historias, con peleas de perros, con un accidente, con persecuciones, con cierre de calles, cosas que realmente toman tiempo, ¿no? Y pues Alejandro dijo, tenemos de dos copas, filmar en septiembre la película con quién sabe quién, o sea, sin Rodrigo, sin Brigitte, sin Gael, o apurarnos y estar listos para filmar en nueve semanas, ¿no? Y entonces, pues, nos quedamos viendo Carlos Hidalgo y yo, y le dijimos, pues, juega el pollo, a ver, a ver ya cómo nos toca. Lo bonito fue que pude, pude ver cómo, pues, dos profesionales, como es este Rodrigo Prieto y Alejandro, se sentaban a inventar los encuadres, ¿no? Porque lo que hacíamos era, nos sentábamos, Carlos Hidalgo, que era el estante de dirección, con una computadora abierta, el negro, Rodrigo Prieto y yo, los cuatro. Y así se inventó toda la película, cuadro por cuadro. O sea, se leía el guión y ellos dos se levantaban de la mesa y decían, bueno, esto, yo lo veo así, no, yo lo veo acá, no, entonces el perro se ve. Entonces, estaban visualizando ahí en tiempo real y yo estaba así como, wow, o sea, qué chingón, estoy viendo cómo nace una película. Estaba Mónica Lozano involucrada, Tita Lombardo, Prieto, ¿no? Como grandes personalidades del cine, que creo que es lo que hicieron finalmente que la película fuera lo que fue, ¿no? Y que creo que lo más importante es que puso al cine mexicano en el mapa una vez más, ¿no? O sea, creo que fue como muy evidente que en México había historias muy potentes que contar. Tienen ustedes parte de las voces de algunas de las personas que estuvieron involucradas en Amores Perros y los invitamos a que nos visiten en Noticias 22 Digital, en donde hay una versión mucho más extensa de estas tres conversaciones que vale la pena revisar, no solamente por lo que significó Amores Perros, también el contexto, cuándo se hizo Amores Perros, cómo estaba el cine mexicano en esa época, cuántas películas se estaban produciendo en ese 1999, qué ocurrió después y a la distancia con 20 años de película de Amores Perros, 20 años de historia cinematográfica en México, cómo estamos en nuestros días. Está interesante, los invitamos a que nos visiten. Julio, ahora vamos con una película con la que tú hiciste algo que tiene que ver con 499. Sí, justamente es una película que muestra ficción y documental, es el más reciente trabajo del director Rodrigo Reyes, no es un trabajo que hace un recorrido por la historia de nuestro país, no les cuento mucho, los invito a ver de qué se trata. 499, pues es una película muy singular porque yo toda la vida he estado enamorado de la historia, mi papá se formó como historiador y en México era historiador y me llevaba a los museos con sus alumnos. Entonces yo desde muy niño, ahora sí que desde los 4 o 5 años, ya tenía una pasión por la historia, en particular la historia de México. Llegaste casi 500 años después, ¿qué te trajo a nuestro tiempo? Nos dimos cuenta con Inti, con mi amigo Inti Cordera, el productor de la película, que se iba acercando este aniversario de 500 años de la fundación de México, decidimos hacer una película. Inti propuso la idea de que insertáramos personajes históricos a lo largo de la ruta de Cortés y conforme se acercó el rodaje y el presupuesto no nos daba, nos decidimos concentrar en el personaje principal, que es el conquistador, es el personaje que nos hace falta, o sea, confrontar, es el conquistador. Entonces la película llegó a eso, a un actor que se llama Eduardo, que es genial, que representa un conquistador que por arte de no sé qué magia, pero la película no lo va a explicar, aparece una mañana en las playas de Veracruz y tiene que repetir la ruta de Cortés, subiendo las montañas hasta llegar hasta la capital. Eso era de mí. ¿Está bonito, ah? Porque si yo en ese momento hubiera dicho, sí, ellos estuvieran muertos, me hubieran pagado lo que le hicieron a mí. Por fortuna la película fue invitada al Festival de Tribeca, que desgraciadamente no se pudo celebrar con proyecciones, pero sí ganamos un premio de la mejor cinematografía, en manos de Jano Mejía, que es un miembro de la AMC y un gran colega mexicano que vive en Nueva York. Y luego fuimos a Hot Dogs, a Toronto, y ahí la película ganó el premio especial del jurado en la categoría del documental internacional. ¿Dónde quedó mi gloria? Blanco de Verano se estrena en México en este festival. Ya veremos cómo se pone y lo vamos a compartir, Julio. Así es, y hay que recordar que el Canal 22 también es sede del Festival Internacional de Cine de Morelia y que hoy a las 10 de la noche va a pasar un programa de cortometrajes. No se los pierdan, están muy interesantes, forman parte de la selección oficial. Así que, bueno, Canal 22 también está aquí presente en el festival. Bueno, pues regresamos al estudio de Canal 22. Rafael, nos despedimos desde Morelia y nos vemos el día de mañana. Claro que sí, mi estimado Weaman, Julio, muchísimas gracias. Muy completo el reporte. Un fuerte abrazo, cuídense mucho y estaremos al pendiente de lo que sucede en este encuentro cinematográfico en su décima octava edición. Y a propósito de cine, les informamos que a través de un comunicado, la Comisión de Cultura y Cinematografía informó de la aprobación de un ajuste al presupuesto de egresos por mil novecientos sesenta y nueve millones quinientos veintitrés mil seiscientos cuarenta y nueve pesos para fortalecer las instituciones del sector cultural del país durante el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. El presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, destacó que se tomarán en cuenta el derecho al acceso a la cultura, la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, propuestas de la comunidad artística y cultural, además de las necesidades de los estados y las instituciones de cultura del país. Sin duda alguna, una muy buena noticia y ahora estaremos dando seguimiento, Laura. Efectivamente, es una buena noticia. Ya tendremos seguramente todos los detalles de cómo se aplicará todo este presupuesto. Y bueno, pues antes de la pausa, los invitamos a que no se pierdan debate de veintidós a las nueve de la noche. ¿Qué va a haber? Bueno, pues Cacaranda Correa va a recibir a las escritoras Carmen Boyosa y a Ana Clavel. Se va a poner buenísimo con dos autoras de verdad muy destacadas. Van a hablar sobre en qué consiste el mito de Eva y cómo el feminismo representa la ruptura de este. Vamos a la pausa. El sentido de la soledad. Un camino por el cual transitar para encontrarse consigo mismo. Está sabido, pero creo y lo sé que está. Un paseo único de la mano de los artistas. Necesitas estar solo porque es cuando entras en contacto con toda esa creatividad que hay en tu cabeza. Soledad. Esto es arte, ¿no? Ramón Jenner presenta Esto es Arte. Series estelares. Sábado, 21 horas. Festival Internacional de Cine de Morelia presenta Coche del director Santiago Fábregas. Agua del director Santiago Cermeño. Cuando el lobo no está del director Luis Ángel López Pacheco. Lili, de la directora Jimena Muglia. Jaguar, del director Eduardo Luis Alvarado Ponce. La oscuridad, del director Jorge Sistos Moreno. Huir, del director Daniel Hernández Delgadillo. Funeral, del director Fernando Guisa Vásquez. Y el clásico, del director Joel Vásquez Cárdenas. Programa 1, estreno jueves, 22.30 horas. Fumaba mucha piedra. Pues no siento nada. Nada más se me olvidan las cosas. Porque no me gusta el ambiente. No me gusta. A ver, me quiero morir. Me quiero morir. ¿Creo en Dios? Sí. Mucho. Me pido por todos los de la calle, por la gente, por mi familia, por mis hijos, que los cuiden mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Estamos de regreso en Noticias 22 y les platicamos que continúan las actividades del Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación. El debate, en esta ocasión, el tratamiento de los contenidos científicos y la veracidad de la información en tiempos de pandemia. En el marco del séptimo Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, dio inicio la jornada Telemorfosis con TD, que se celebra en la Universidad de Valencia. En ella se dan cita especialistas en los ámbitos de la comunicación para analizar los modelos que en este rubro se enfrentan, particularmente ante la circunstancia de la pandemia. El gran mérito de Telemorfosis con el maestro Gabriel Torres, con Guillermo Orozco, fue precisamente poner el análisis, el énfasis en los contenidos y en los formatos. Y detrás de los contenidos, en la demanda del público, en la participación de los espectadores, de los ciudadanos, qué podían hacer en ese cambio de la televisión que antes no podían hacer en una televisión de masas de millones de espectadores. Y ahí surgían los contenidos multimedia, transmedia, los formatos múltiples, las narrativas abiertas a los espectadores, un campo, un horizonte ilimitado para el futuro. Alfred Costa, al frente de la Televisión Autonómica Valenciana, destacó la importancia de la información precisa y oportuna que la televisión debe proveer a la sociedad ante el COVID-19. Todos los elementos de juicio necesarios para una evaluación correcta de la situación. Con esta crisis, y voy terminando, también hemos aprendido. Hemos descubierto lo fundamental de una buena comunicación científica, indispensable para rebatir fake news y contrarrestar relatos nocivos, tanto para la salud como para la convivencia. Y hemos comprobado que la nueva normalidad ha puesto de relieve con toda su crudeza una nueva desigualdad. La brecha digital que seguro que es objeto de estas charlas. El periodista y doctor en Sociología, Enrique Bustamante, también destacó las necesidades que la industria televisiva enfrenta. Por su parte, Gabriel Torres Espinosa, presidente de Atei, señaló la importancia de la información fundada en la ciencia. Los medios públicos no han sido capaces o no han tenido el apoyo político y financiero para lanzarse a un proyecto multimedia que hoy la demanda la sociedad absolutamente, sin el cual los medios públicos quedarán como mastodontes, cada vez más moribundos en esta sociedad. Hace falta un apoyo brutal, fortísimo a los medios públicos para dar ese salto a medios multimedia, multiplataforma. Y algún autor va más allá y dice, ¿por qué no un internet de servicio público? Porque el internet actual está mandado por grandes grupos privados, opacos, mercantilizados, que no responden a la demanda y a las necesidades democráticas. Resulta igualmente importante vislumbrar y deconstruir la importancia que tienen hoy los medios informativos, especialmente la televisión, para la divulgación de la ciencia con el objeto de contrarrestar las perjudiciales efectos del coronavirus y muy especialmente la infodemia, término acuñado por la Organización Mundial de la Salud, que lo define como una cantidad excesiva de información que dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando la necesitan. Miquel Francés adelantó lo que podría ser la dinámica para la próxima edición de TV Morfosis. Estos debates que eran presenciales íbamos a entrar en un formato híbrido, semipresencial en esta primera entrega, que supongo que a final de año en la entrega próxima que haremos será plenamente virtual, será tal vez siguiendo el marco también virtual de la feria de Guadalajara y haremos tal vez ya el primer realmente TV Morfosis plenamente, plenamente no presencial, es decir, no lineal, con conexiones en cada uno de los ponentes. Las actividades de TV Morfosis con TD, la comunicación audiovisual en tiempos de pandemia, continuarán hasta el 30 de octubre. Y no nos salimos de tema porque durante las mesas de diálogo de la jornada TV Morfosis también se abordaron temas como el impacto que tienen las plataformas digitales en el contexto que estamos viviendo, el contexto de la pandemia y la importancia de ser muy precisos en la información. Información, infodemia y medios post pandemia fue el título de la primera mesa de las jornadas TV Morfosis con TD, la comunicación audiovisual en tiempos de pandemia. En ella participaron tres especialistas, el primero de ellos Guillermo Orozco, maestro y doctor en educación por la Universidad de Harvard y profesor investigador del Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara. Guillermo Orozco considera que la luz de información en torno a la crisis del COVID-19 atañe a niveles globales, nacionales y locales, lo que no siempre fue considerado. A ello se suma, agrega, el manejo editorial de los medios de comunicación. Para la veracidad es que los informantes se sitúen o nos situemos en el ámbito al cual vamos a enviar la información que queremos. o para quienes en donde territorialmente queremos decirles algo. En mucho sentido, esto tiene que ver con la veracidad, independientemente de que haya mala información o de que haya la intención de exagerar algo para vender la noticia más fácilmente, de tomar informaciones sin realmente estar seguros que sucedieron, pero son muy llamativas y entonces para la prensa escrita o para informaciones en redes sociales resulta muy, muy bueno el poder impactar. Carlos Escolari, doctor en lingüística aplicada y catedrático del Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra, destacó que otro elemento a tomar en cuenta son las plataformas digitales, las cuales describe como herramientas con una naturaleza ambivalente. El gran castigo divino que nos mandaron a principios del siglo XXI, las plataformas como cualquier medio, como cualquier tecnología, tienen un lado oscuro, pero evidentemente también aportan algo a la sociedad y lo hemos visto en estas semanas, en estos meses, si no hubiera sido por estas plataformas, hubiera sido muy difícil poder llevar adelante el proceso de enseñanza o el teletrabajo, por ejemplo. El filósofo argentino Alejandro Piscitelli fue crítico en torno a la respuesta y manejo de información y comunicación que la Organización Mundial de la Salud realizó en torno a la crisis sanitaria. La Organización Mundial de la Salud se equivocó en un montón de cosas desde el principio. No escuchó Taiwán, no dio las advertencias cuando tenía que haber dado, recién se hizo cargo de una pandemia casi a fines de enero, cuando ya prácticamente incidió con el cierre de Wuhan. Entonces, mientras no veía lo que pasaba, o sea, no veía que no veía, no tenía el control de la pandemia y advertía a la población no solamente saber cómo, que tenían que defenderse de la pandemia, sino que tenían que defenderse de la información acerca de la pandemia. El tratamiento mediático de los colectivos sociales más vulnerables ante la pandemia, una divulgación científica y cultural ante la crisis, los modelos de comunicación pública y las experiencias y buenas conductas son algunos de los temas que están siendo abordados en las mesas de TV Morfosis con TD, la comunicación audiovisual en tiempos de pandemia. El programa se encuentra disponible en el sitio electrónico de la Universidad de Valencia y las transmisiones pueden seguirse en vivo a través de Canal 44 en YouTube, donde permanecerán. Noticias 22, Víctor Gaspar. Pues vaya desafío los que plantea este confinamiento, esta pandemia para todo el mundo, para reinventarnos y reencontrarnos sin importar a lo que nos dediquemos. Por ejemplo, ahí va una pregunta, ¿cómo puede sobrevivir una de las discotecas más importantes del mundo? Estoy hablando a nivel global ahorita que en Europa están tan drásticos los rebrotes durante la pandemia. ¿Cómo sobrevive el emblemático Club Berlínés Berkheim, que permanece cerrado desde el mes de marzo y se reinventa para subsistir con el apoyo de la Fundación de Coleccionista de Arte Christian Boros? El espacio mundialmente conocido, Berkheim, se convierte en un museo temporal de arte contemporáneo bajo el nombre de Estudio Berlín. Y para más información y que nos platica al respecto, me da muchísimo gusto saludar a Valentina Torrado de nuestro canal aliado Dochevele. Valentina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo para todos y me alegro de estar con ustedes una vez más. Berkheim es un símbolo de la escena tecno y electrónica a nivel mundial y un motivo para viajar a la capital alemana. La pandemia le ha dado un giro inesperado a su fama. Berkheim, al igual que todos los clubes del país, permanecen cerrados desde marzo de este año y su reapertura es todavía incierta. Para esta discoteca siga manteniéndose en pie coleccionista de arte radicado en Berlín, Christian Boros, junto con su fundación. En cooperación con Berkheim le dieron vida al proyecto Estudio Berlín, una iniciativa que convierte temporalmente el espacio del club en galería de arte contemporáneo. Aquí se exciben obras de 105 artistas internacionales contemporáneos que viven y trabajan en Berlín. Nombres como Olafur Eliasson, Julian Scharrier, Mónica Bombichini, John Bock o Alicia Kvade, representados a través de fotografías, esculturas, pinturas, videos e instalaciones. Vaya Valentina, pues digamos que del templo de la música tecno al templo del arte. ¿Qué más nos puedes contar sobre este museo temporal? El principal objetivo de este proyecto de exposición Estudio Berlín es dar a conocer las corrientes y cambios actuales en el arte y en la sociedad y proporcionar a los artistas de Berlín un lugar para presentar su trabajo artístico en plena crisis, aunque se trate de artistas exitosos y de renombre internacional. Lo cierto es que esta es una exposición inusual, además de tener que comprar las entradas de manera anticipada por internet, una vez ingresado al espacio está estrictamente prohibido fotografiar o filmar. Una regla no nueva para este club que continúa con la línea de preservar ese halo de misterio que goza este lugar desde el 2004. Porque para muchos Berlín es la discoteca más misteriosa del mundo, para otros la más exclusiva. Por eso las obras participantes solo se podrán ver si se visita la exposición. Y a propósito de este culto que se le rinde al lugar, mi querida Valentina, platícanos, seguramente hay reacciones por parte de la sociedad, ¿cómo se ha recibido esta nueva faceta del Berhang? Con mucha expectativa, porque gracias a Estudio Berlín, las largas filas de personas esperando entrar volvieron a la puerta del Berhang. Además de las obras expuestas, se ofrecen visitas guiadas por los empleados del club y también charlas. Las entradas se agotan rápidamente. Ahora, visitar este espacio tan famoso es posible para todo público, excepto para los niños, sin depender de si lo permita o no. El espacio, un edificio industrial monumental que data de los años 50 y de arquitectura stalinista, es un gran imán para varios curiosos ansiosos de conocer las míticas salas de 18 metros de altura de acero y hormigón que meses atrás acogían a 1.500 personas en un microcosmos de libertinaje en donde todo estaba permitido. El del Templo del Tecno muestra ahora una nueva cara que por el momento está siendo exitosa. Les deseo mucha salud y nos vemos la próxima semana con un saludo. Desde Berlín se despide Valentina Torrado de DW. Muchas gracias, mi querida Valentina. Un abrazo y también mucha salud allá. Mucha fuerza ante este rebrote de la pandemia en Europa. Y suena muy interesante esta propuesta de reinventarse, reinventar lugares y propuestas. No lo sé, Laura. ¿Quién sabe si siendo este templo de la música tecno suene tan atractivo para nosotros como ahora que es un museo? La creatividad yo creo de las personas que hacen la gestión de este espacio es interesante. Yo creo que podemos tomar este ejemplo para reinventar otros espacios a lo mejor aquí en México. Pero bueno, finalmente el hecho de que sea un museo no tiene los riesgos que puede tener el hecho de que fuera un bar, una zona de mayor encuentro, mayor afluencia y menos medidas de sanidad. Así que bueno, es una gran idea. Hay que tomar nota. Y vamos a una pausa. Antes les comentamos que la Cámara Nacional de la Industria Mexicana, Editorial Mexicana, dio a conocer a los ganadores de los premios Caniem al Arte Editorial 2020. Es un galardón que distingue el esfuerzo de los profesionales que forman parte del mundo del libro, de la cultura impresa. Más adelante el equipo de Noticias 22 va a entrar en contacto con los ganadores. Ya les seguimos dando todos los detalles. Por lo pronto les damos esta información y nos vamos a la pausa. ¡Gracias! 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 Nos vemos a las nueve de la noche aquí en Canal 22. Hoy, 21 horas, Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Si tuviéramos la oportunidad de viajar al pasado, ¿qué tan increíble o ficticia sería la realidad política que vivimos actualmente? Para descubrirlo, Roberto Frías analiza los alcances de la fama en este Jueves de la Región. En una famosa escena de la película de 1985, Volver al Futuro, Back to the Future, el joven protagonista, Marty McFly, viaja al pasado gracias a su amigo, el inventor, Emmett Brown. En 1955, busca al Dr. Brown, quien aún no inventa el viaje en el tiempo, y le intenta explicar su procedencia. El doctor le pregunta, a modo de prueba, quién es el presidente de los Estados Unidos en 1985, a lo que McFly responde con la verdad, Ronald Reagan. Completamente divertido por la muy descabellada respuesta, el Dr. Brown se ríe a carcajadas y dice, Ronald Reagan, el actor, entonces, ¿quién es el vicepresidente? Jerry Lewis. En plena sociedad del espectáculo, donde artistas como Andy Warhol nos mostraron que el arte había muerto porque se había igualado a la vida, o la vida al arte da lo mismo, no podemos sorprendernos de que alguien, por el simple hecho de ser famoso, pueda dar un salto cuántico y se convierta en político. También Arnold Schwarzenegger prefirió dejar de vivir la ficción del poder para encauzar su posible elección como gobernador de California, o incluso pretendió llevar la ficción a la realidad. Y ya ni hablar del triste caso de Donald Trump, quizá el primer caso mundial de un socialité que se convierte en presidente. En nuestro país, hemos visto a varias personalidades del espectáculo y el deporte dejarse llevar por la tentación del poder. Carmen Salinas se convirtió en diputada por el PRI en 2015. Irma Serrano, la tigresa, fue diputada en 1998 y luego senadora por el PRD. Silvia Pinal pasó de actriz de Buñuel a diputada, asambleísta del Distrito Federal y senadora. También lo lograron María Rojo, Sergio Mayer y Laura Esquivel, entre muchos otros. Quizá no es de extrañar que cualquier persona, sin importar su primer oficio o profesión, se sienta tentada por el poder. Lo que es más raro es por qué los ciudadanos los eligen. Nunca quedará claro qué lleva un votante a decidir que la actriz que le parece hermosa o simpática o que el actor o el deportista que admira merecen llevar en sus manos las riendas de la política nacional, cobrar miles de pesos por decidir el destino de millones de pesos del erario público o de los destinos de los programas sociales. Parece que en México no nos hacen falta dioses para llevar a cuestas nuestra realidad. Para eso tenemos a la Virgen de Guadalupe. Pero para todo lo demás, para lo de cada día, necesitamos que unos dioses pequeñitos, dioses de utilería, nos aseguren con su breve relumbre que podrán quizá ejercer algún fugaz milagro en el presupuesto anual. Hasta ahora, ninguno de ellos ha resultado milagroso, no sabemos si eficaz. Para Canal 22, Roberto Frías. Bueno, uno de los primeros mandatos de la política es que te conozcan, para bien o para mal. Entonces, bueno, el hecho de ser figuras populares, ya sea actrices, actores, por el cine, por la televisión, por las telenovelas, o también deportistas conocidos, cumplen por lo menos con el primer elemento y con ello los partidos políticos las atrapan inmediatamente para lanzarlas como gente de actividad pública, de servicio público, diputados, senadores. Y bueno, la mayoría de las veces, evidentemente, que no se cumple con la función de servicio público. Pero bueno, en fin, ya nos dejó pensando aquí Roberto Frías en este jueves de la región. Así que, bueno, pues, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué les parece esto? ¿Qué les parece tener a un representante del pueblo a partir de una figura famosa? También hoy es jueves, además de la región, jueves de columna, así que tenemos el gusto de recibir a la presidenta del Colegio de México, a Silvia Yorgulli, quien nos va a hablar sobre el papel de la migración en el contexto electoral de los Estados Unidos. Estamos a un par de semanas que se realizan las elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Qué papel está teniendo el tema migratorio en el contexto electoral que estamos viendo en este momento? Hay dos aspectos divergentes que nos hablan de este rol. Por un lado, desde la campaña anterior para Trump, el tema migratorio fue central y se basó por un lado en torno a un discurso anti-inmigrante y xenófobo, a un discurso restriccionista y que ahora se presenta a cuatro años de su presidencia como logros enfocados en lo que él define la construcción del muro que en su interpretación pago México, la contención del número de inmigrantes que están llegando a través de la frontera sur de Estados Unidos que en su interpretación también cuenta con la colaboración del gobierno mexicano y la reducción del número de inmigrantes documentados e indocumentados en general de Estados Unidos que se vincula a restricciones, a procedimientos burocráticos, etcétera, que han afectado tanto a los migrantes documentados como a los indocumentados. Ahora, por otro lado, hay una frontera muy delgada entre el discurso anti-inmigrante y xenófobo por un lado y el racismo en Estados Unidos que tiene que ver con las movilizaciones sociales que hemos visto recientemente. Recordemos que Estados Unidos se ve a sí mismo como un país fundado por inmigrantes y como un país multietnico. De hecho, cuando vemos la población por etnicidad, aunque los votantes hispanos, los votantes blancos siguen siendo la mayoría, 67%, la población de votantes hispanos representa el 13% y los afroamericanos otro 13%. De hecho, los votantes hispanos son el grupo de población que crece más rápidamente entre la población en la edad para votar. Esto, además, tiene un componente regional muy claro. Por ejemplo, en California, los votantes hispanos representan un 30% y los votantes blancos representan un 45%. Es un caso de un estado donde los votantes hispanos, los votantes blancos son mayoría, pero no tienen más del 50%, son el grupo más grande, pero no tienen más del 50%. También veremos que hay estados muy importantes como Florida y Arizona donde la participación de los votantes hispanos representan en el primer caso 20% en total, en el caso de Arizona 24% en total. Ahora, los demócratas tienen esto muy claro, eso explicaría esta selección de una dupla en donde está Biden un hombre blanco y como vicepresidenta Kamala Harris que tiene el antecedente combinado de afrodescendiente y en este caso caribeña. Quisiera cerrar diciendo que el triunfo de si llegara a ganar Trump el mensaje para el tema migratorio sería muy negativo. Por un lado, hablaría de una tolerancia y de en cierta medida aprobación de políticas inmigrantes que han tenido un costo humano tremendo y que pasan por violaciones de derechos humanos básicos como es el caso de los niños detenidos y separados de sus padres y por otro lado estaría reflejando una tolerancia a las expresiones de racismo y de xenofobia que han dominado en los últimos cuatro años en el discurso presidencial. Muchas gracias por estas reflexiones a Silvia Georgiul y todo un tema que calentó los ánimos de hecho en el último debate presidencial y ya hace unos días hace un par de días Kamala Harris también se refirió al respecto ya faltan pocos días para las elecciones presidenciales el martes se decide el destino de la nación más poderosa del mundo y nos vamos esta noche cambiando de tema abruptamente con fiestas celebrando 90 años de la cantante cubana de son bolero omara portuondo ella en sus grupos ha dedicado a fusionar el jazz con los sonidos de la guajira el mambo el cha 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 todo un hito un icono de la música latinoamericana mi querida Laura y además recordar que ha recibido varias nominaciones al Grammy y aparte el Grammy es por trayectoria la medalla de oro al mérito en Bellas Artes y un largo etcétera que avalan no solo esta larga larga vida de que le deseamos una larga vida también a Mara portuondo sino también una carrera fundamental consagrada a la música bueno y además una carrera que sigue ella tenía una gira en la que iba a estar en México bueno que iba a empezar en 2020 2021 evidentemente todo esto ha cambiado pero es la gran idea del Buenavista Social Club y con una gran carrera como solista vamos a disfrutarlo Rafa muchas gracias nos vemos mañana gracias amigos gracias y fiestas en casas de barros modernos de barros y fiestas